Música Música ¡Vamos! Que tiene el amante, que da rico favor a tu bonita Enseñame la gran, que ya está usted va Que quita saborear tu bonita Yo quiero disfrutar, con tu recalcés Que esto se interesa y me motiva Permíteme soñar, que quita su mirar Yo quiero disfrutar de tu bonita, mami Ay, ay, ay El sabor que va a ser, que quita su mirar El sabor que va a ser, que quita su mirar El sabor que da la arena, que para un solo con el rocío La brisa tropical, que viene de la mar, que da rico sabor a tu bonita Te enseña de la sal, que da sabor, que quita saborear tu bonita Yo quiero disfrutar, con tu recalcés El sabor que va a ser, que quita su mirar, que quita su mirar Permíteme soñar, que quita su mirar Yo quiero disfrutar de tu bonita, mami El sabor que va a ser, que quita su mirar, 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 que quita su ¡Suscríbete al canal!